Esto te impide adelgazar y no lo sabía. Hay algo aparte de los carbohidratos que puede estar aumentando tus niveles de glucosa en sangre. Esto también podría estar impidiéndote bajar de peso. Además, hace que ese esfuerzo de alimentarte bien y ejercitarse se vaya a la basura. Y te estoy hablando de las calorías vacías, ¿sí? Esas que contiene el whisky, tequila, cerveza y todos los licores. Todos ellos sin carbohidratos, pero pueden hacer subir tu glucosa en sangre. Y te lo explico en cuatro puntos. Pero antes, guarda o reenvía este video a quien puede estar ignorando esta información. El primero, el alcohol puede subir el azúcar en sangre porque cuando lo tomas, tu hígado se pone a trabajar en eliminar el alcohol en lugar de regular el azúcar. El segundo es que muchas veces el alcohol hace que el cuerpo no responda bien a la insulina, la hormona que ayuda a controlar la glucosa en sangre. Así que aunque no comas, si tomas alcohol, puede que tu glucosa en sangre se aumente. Así que ten cuidado, sobre todo si ya sueles tener el azúcar alta. Tercero, el alcohol puede hacer que no elijas bien lo que comas, ya que cuando estás bajo su efecto, no piensas tan claro y terminas comiendo lo que te aparezca por delante. Y cuarto, el alcohol te puede quitar energía y hacer que te cueste mucho más recuperarte después de hacer ejercicio. Esto podría hacer que no rindas igual cuando entrenas, por lo que quemas menos caloría ese o esos días. ¿Y tú crees que me faltó algo por decir? Házmelo saber en los comentarios. Y sé feliz aprendiendo a comer con nutrióloga Pinillos.